Hola, bienvenidas a Trenzas y Peinados. Welcome to Trenzas y Peinados. Hoy voy a mostrarles cómo cortar el capul, flecos o china, como le dicen, en hacerle las divisiones. Hoy voy a mostrarles cómo cortar las bandas. Ok, vamos a empezar. Bueno, vamos a humedecer el cabello aquí. Hay que humedecerlo porque no lo pueden cortar seco. Bueno, hacemos una división aquí en forma de triángulo. Nos guiamos por esta dirección de la nariz. Vamos a dividir en triángulo y vamos a seguir la dirección de la nariz. Bueno, entonces peinamos aquí. Yo voy a usar esta peinilla, que es especial para cortar. Y vamos a empezar aquí con esta. Entonces la peinamos. We comb the hair. We twist. La torcemos aquí, una torcidita. Ok. Y vamos a cortar un pedacito. We're going to cut it like one inch from the eyebrow. Vamos a cortar como una, dos o tres centímetros de las cejas. Derechito. Ok. Así. Yo no la voy a cortar mucho porque quiero mostrarles más. Y la vamos a peinar. Me quedaba un poco larga, pero ustedes pueden... Si ustedes ven que le queda muy larga, la van a... La van a... Déjenme mostrarles aquí. La peinan así y ya les va a quedar este capul. Si la quieren más cortica, aquí, porque cuando la peinan, ella se encrespa un poco. Pero si la quieren más corta, solo cortenle un centímetro más. If it is like that, it's going to be long here. Es larga a los lados. Pero si la quieren un poquito, ya derecha, ahorita les voy a mostrar. Ok. If you want more shorter, just cut a little bit. Don't cut too much because if you cut too much, it's going to be here. So don't cut too much, just a little bit. And this is the bands. Y esta es... Bueno, vamos a empezar ahora a hacer otra diferente. We're going to do a different way. Vamos a hacer... Tenemos la división en triángulo. We had the triangle division. Y vamos a hacerla como media luna ahora. So we're going to do like a half moon division. Here. Así. Porque a algunos les gusta así. Ok. Así. Pueden cortarlo un poquito más acá si quieren. You can cut more over here. Just if you want. Bueno. Aquí vamos a dividir. Esta parte de aquí va a llegar aquí donde está esta ceja. Donde está aquí. This is going to be like this way. Over the eyebrow. Like here. Y aquí también. O sea, dividimos que quede como en este lado aquí. Si la quieren más ancha, just córgele un poquito más. If you want like wide here, you just take more hair here. Ok. Vamos a cortar. We're going to cut straight. Vamos a cortar la derecha. So peinamos. Ponemos la mano aquí. Sí, antes la corté y quedó en forma de media luna. Before I cut it and it's like a half moon ray here. So I'm going to cut straight. So I'm going to put my finger straight. I'm going to cut like this. Straight. Así. Para que nos quede aquí derecha. ¿Qué voy a hacer? Voy a subirle un poquito aquí. Porque quiero que me quede con un poquito de capas. I just want to do like a little layers here. So I'm going to cut it here too. Ok. Esta es que es derecha. ¿Sí? Y ya tiene un poquito de capas. This is a straight fence. Y tiene and it has some layers. ¿Sí? Bueno, espero les haya gustado. I hope you like it. Don't forget to subscribe to my channel. No olviden suscribirse a mi canal. Ponerle una manito arriba. Y nos vemos la próxima vez. See you next time.